Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima a mi amor Mariposa que no voló Una flor que se marchó Es el sol por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas Lastima a mi alma Mariposa Mariposa que no voló Una flor que se marchó Mariposa que no voló Es el sol por culpa del hombre Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres 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 Dos mujeres